Esta película se leó algo extraño, la puede llegar a amar o la puede llegar a odiar. Las actuaciones, la actuación del protagonista considero que no tiene esa emoción, es algo bueno, tiene la misma expresión, es algo malo, la misma expresión, si es algo triste tiene la misma expresión. Los demás si están bien, ahí se la dan con el protagonista, algunos que si la rescatan, es genial el vato de la tienda, como me hizo reír ese canijo. La película no es en sí de terror, tiene sus escenas de suspenso, de cómica, es una mezcla muy rara la que trató de hacer Jordan Peele en esta película. Es un revoltijo entre Tremors y la película de Signs, de señales. Esas escenas son las que yo considero que van con esas dos películas que les estoy diciendo. La verdad a mí me encantó, fue una película que sí disfruté, que ya vi dos veces, la compartí con mi familia y también la disfrutaron. Y la verdad para mí sí está bien para una tarde de domingo que quieras echarte unas palomitas, ponerlas, las palomitas que truenen, pues está bien. Hay gente que te va a decir que está muy fea y sí, sí puede ser que para algunos sí esté muy fea. Pero créeme que vela para que hagas tu propia conclusión.